buenas como están bienvenidos de vuelta este tu canal señores gracias por la sintonía nuevamente pero tengo una mala noticia y es que en el día de hoy traigo una información que a muchos les va a doler vengo con comentarios un poco duro sobre esta realidad imperante sé que encontraré algunas personas que no estarán de acuerdo con lo que voy a decir pero manifiesten en sus comentarios aquí estamos para escuchar tenemos una sección de comentarios democrática suelta que aquí la recibimos y como siempre no se puede quedar un poquito de la vista de donde ando camellando grabando el vídeo y por supuesto luces cámara y mike comentando bueno ya bajo este clima armónico hablemos de la banda el tren de aragua la organización proveniente de venezuela quizás ya sabías un poco de sus orígenes el tren de aragua ha logrado expandir sus tentáculos por desde tocorón una lujosa cárcel de venezuela desde donde la organización criminal ejecuta sus delitos la banda surgió dentro de un sindicato que controlaba un tramo de tren que atraviesa el estado aragua de allí viene el nombre tren de aragua que si el tren de aragua fuera un ferrocarril su estación central estaría en venezuela y recorrería colombia brasil perú quizás ya sabías que están en nueva york la expansión de esta banda criminal en la tierra del tío sam ha generado preocupación entre los legisladores y la comunidad en general la manzana por el incremento de este grupo pero mira las imágenes que muestran ahora estos químicos en time square es quizás ya sabías que están tratando de reclutar a nuevos integrantes grabando estos vídeos sabes para que para reclutar a jóvenes a integrarse dentro de esta misma banda están muy preocupados porque dicen que no hasta quizás sabías que están tratando de aliarse con más bandas especial a cargo de la división de el paso en texas que el fbi está monitoreando de cerca el crecimiento del tren de aragua y le preocupa que forme alianzas con otras pandillas como la ms 13 quizás lo que no sabías era la conclusión después de yo reflexionar en esto y claro que no es algo malo es simplemente que cada cabeza es un mundo y otra cosa que no sabías es que el 87 por ciento de las personas que ven este contenido no se suscriben así que por favor si no te has suscrito este canal suscríbete y seguimos con las informaciones bueno ya vamos con el punto número uno en el que hay que reflexionar señor ustedes saben que siempre se dice no se puede juzgar los buenos por la actitud de los malos pero creo que no es menos cierto que a los malos no se puede juzgar por la actitud de los buenos tampoco un rejuego de palabras sin duda un poco complicado pero que ciertamente tienes realidad en él por lo que se necesitan soluciones radicales a ciertos problemas aunque sea penoso y cómo se resuelve este asunto para que los buenos no sufran por lo malo y lo malo no se han pasado por bueno será que después de todo no es una idea loca y respetar la constitución migratoria de cada país y tener un filtro para que la gente no pase a lo loco con un cuento que se inventaron ayer si literalmente un cuento que se inventaron de un día para otro quizá porque oye cómo se llama la ley en la frontera sur miedo creíble o sea tú te pones y habla con un tipo tú le de una historia de que te están persiguiendo o que sufre de ciertas cosas sin entrar en detalles sobre la ley y él decide si te cree o no te cree cree usted de que esto es un filtro factible no es lo que muestra la entrada del tren de aragua aquí a la ciudad de nueva york y a otras ciudades de eeuu yo te lo dije que iba a ser un chín fuerte pero antes de que me tildes de insensible quiero decirte que entiendo que hay muchas personas que utilizan este recurso para así mejorar la economía y el bienestar de su familia pero como estamos viendo ahora mismo los malandros también y como nosotros ninguno leemos los corazones ni la mente ni somos psíquicos lamentablemente el mediador de todo esto el único intercesor en el que tenemos que confiar son las leyes migratorias las fronteras aunque muchas personas en el día de hoy son muy partidarios de que no existan fronteras de que a todos los migrantes hay que dejarlo entrar y todo eso miren los resultados en cada ciudad donde se esté migrando por lo cual es importante saber y llamar a la atención decirlo aunque te critiquen que muchas personas que creen que están en el lado bueno porque son todo empatía y todo en verdad tan pecando de egoístas porque piensan que por el hecho de que en nuestro país la cosa está mal se tiene que someter una ciudad a tanto daño económico criminal cambio de cultura en fin muchísimas cosas cuando hablo de este tema mucha gente me dicen brother y tú no eres inmigrante yo digo sí pero también les digo oye brother si te dejaron pasar si lo lograste perfecto lucha tira para adelante a lo que tenga que hacer y pórtate bien pero si te agarraron las autoridades si los ciudadanos del lugar a donde tú vas se quejan de algunas incomodidades yo creo que tiempo ya de entender que eso no es que dejen de utilizar como un arma la palabra que tiene que ver con razas y cosas simplemente son las reglas de un país viejo la podemos respetar qué opinan ustedes díganme en los comentarios si yo sé que quizá tú me salga con la historia aquella de que no es fácil para ti porque tú no estás pasando por la situación que nosotros estamos pasando tú no estás pasando hambre tú no estás pasando situación económica tan precaria tú no está bajo una dictadura si entiendo pero para ti no es fácil hablar que no te han violentado un hijo que no te lo han metido en una ganga que no te lo han atracado yendo para el trabajo porque ese muchacho estaba acostumbrado a que el área donde él viviera segura y ahora él se dirige al trabajo y se encuentra con una gente sin oficio que le roban el teléfono que te costó tanto sacrificio comprárselo a tu hijo tu niña que el que sufra tanta cosa porque muchos criminales saliendo de cárcel vuelvo y digo no son todos pero lo malo aprovechan las oportunidades que se le ofrecen a lo bueno la falta de filtro y se cuelan y vienen y causan todas esas cosas en las sociedades o van donde quiera por ejemplo los hermanos mexicanos siempre han venido para acá por décadas pero sin embargo vayan a ver méxico en méxico hay un lío que los mexicanos están cansados de los inmigrantes que quieren venir para acá y ellos mismos están tomando la justicia en su mano y lo están sacando porque así como no es bueno hablar así como no es bueno hablar si tú no tienes la situación económica de quien viene pues tampoco es bueno hablar si tú no tienes la situación cultural y social que se encuentra quien ya estaba aquí y se encuentra con toda esta gente de repente que vienen no podemos escoger la ley a nuestra conveniencia lo mismo que vienen acá y se aprovechan de las leyes por ejemplo en eeuu en nueva york la ciudad de santuario la ley dice que hay que darme albergue que hay que darme asilo hay que darme esto son lo mismo que hablan mentira en la frontera son lo mismo que se vuelan son lo mismo que violentan a los policías a los ciudadanos y todo pero cuando viene a la conveniencia de ellos entonces la ley tiene que funcionar creo que estamos en una época donde hay muchos héroes de nada que solamente se enganchan en muchísimas retóricas muchísima filosofía sin ni siquiera tener una idea porque no lo sabemos todo ninguno pero ni siquiera tiene una idea de lo que están haciendo y yo creo que lo que están queriendo ser pintar de bueno lo que se están poniendo en ese colectivo de que son lo más empático en realidad lo que están siendo es partícipes de la del egoísmo de muchos que quieren que el mundo se doble a su voluntad pero cuando ya tú naciste el mundo era como era así que señores yo le dije que venía duro y culvero ponganme en los comentarios lo que usted opina sobre esta situación déjeme saber que usted opina señores la frontera en mi opinión para preservar la cultura y la seguridad de un país son necesarios los filtros son necesarios la inmigración es necesaria pero hay que darle un incentivo a los inmigrantes que están preparados a los a los inmigrantes que vienen a trabajar a los inmigrantes que están puestos para su familia para los suyos y no se puede arriesgar la seguridad y el bienestar de una sociedad por una gente que quieren manipular el sistema con su cuentico de víctima hablamos ahorita